CONTRIBAL 3D Francia, ¿has visto Alemania? Esperas un momento Yo soy el país más poderoso de Europa No, yo soy el país más poderoso de Europa Mira como estoy, mamadísimo Oye, Estados Unidos ¿Has visto Chile? ¡Es para su momento! Chile, eso es una copia barata de Texas Oye, gringo, loco Me voy a decir Texas y te saco la chucha Oye, Colombia ¿Has visto Perú? Esperas un momento La bandeja paisa es mejor que el ceviche ¿Qué te pasa, pe? Eso es un asco a comparación del ceviche ¿Cuál es el que se va a decir? 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 ¡Otriba! ¡Otriba!